Son imágenes inéditas de la detención de 12 narco-constructores colombianos responsables de venderlos a los narcos españoles. Actúa en la unidad central operativa de la Guardia Civil con las fuerzas especiales de la Armada de Colombia y del Ejército Nacional. Entre ellos está el Pulga e Iván. Dirigieron la construcción del sumergible que llegó a España en 2019 a la ría de Aldán con 3.000 kilos de cocaína y otros tres intervenidos en medio del Pacífico. Uno era el financiador, dos se desempeñaban como coordinadores y nueve sujetos más como constructores de los artefactos ilegales. Ahora investigan quién construyó el último que llegó a España, hundido en la ría de Arusa. Instalan sus astilleros clandestinos para la construcción en el Amazonas. Tapados con chamizos mientras los construyen, cuando los han terminado, los lanzan al mar por la desembocadura para recoger la carga. Valorados en dos millones de euros, son de un solo uso. Llevan unas válvulas ya preparadas para hundirlos, cuando ya han alijado la cocaína.